Hola, quisiera compartir un poco el tema de terapias acuáticas en sumersión. Al sumergir el cuerpo suavemente, se entrega con confianza y se abre a la nueva experiencia. ¿Eso qué es? Una experiencia sensorial. Todo un escenario terapéutico exclusivamente preparado para que se viva una gran experiencia sensorial. En este momento de sumersión se hace presente una lectura metafísica relacionada con el pulso de la vida. O sea, quiero volver y vivir plenamente. O quiero quedarme un poquito más en este mundo de sumersión, organizar las cosas y volver con mucho más energía. Pasa que con los defectos de nuestra personalidad, nosotros nos alejamos del contacto con nuestro ser interior. Donde hay que residen los potenciales de autocuración. Estas desviaciones y defectos en nuestra personalidad pueden hacer con que sufrimos una especie de transformación corporal. Tenemos espasmos, rigidez, blindaje de algunas regiones del cuerpo y tensiones. Son señales de consecuencias de los pensamientos y inquietudes de la mente que pueden entrar en un ciclo aparentemente inquebrantable. Todo ser humano tiene la capacidad innata de curarse y esta capacidad es inherente a elevar sus vibraciones en su ser interior. Nosotros podemos aprender a conectar nuestra personalidad con los valores inherentes a nuestro ser interior, desarrollando las virtudes y calidades de nuestra personalidad humana. Elevar las vibraciones del ser, personalidad, mente, emociones, equilibrando con el nuestro interior. Pasa que cuando estamos en subversión, ahí en terapias acuáticas, ya no sentimos más la presencia y el peso del cuerpo. Consecuentemente somos elevados a ese ser interior, solo hay ahí tú, tu mundo interno. Y tú elevado a ver, porque en cuanto tú sientes la presencia del cuerpo, tú sientes miedo, tú sientes frío, tú sientes gravedad, tú sientes hambre, tú sientes... Todas esas sensaciones hacen con que tú se desconectes de este ser interior. Estimular el sanador interno es uno de los principios de la acuadinámica y terapias de subversión. Si le gustó, un like por favor y no se olvide suscribirse al canal. Abrazos acuáticos. Bye.